Hola, en el chat voy a decir algo, yo soy Ingress, el grupo en el chat, y así les enseñaré lo que puedo hacer sobre los dos rivales, para que la gente que les habla mal. Como en el chat, yo soy Ingress, yo soy Ingress, a ver, veamos. ¡Suscríbete al canal! Yeah, me fumo y me quedo loco, BBG es band, chava yo no te conozco. Negga wanna beat me, toca lo que toco, yo quiero ser historia, paso de ser un famoso. Ringo, toca lo que quieres en mi disco, tengo cabeza grande, me llaman chico muy listo. Yo sigo, si es que no quieres negro no lucho, quieres saber lo que hago, so pregunta pucho. I crazy everyday, my niggas in VA, you better stay, I see you fra niggas quieren joder. Niggas me quieren ver, so pregúntale a Dre, lo que somos nosotros, tu no lo puedes ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!